¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez, duérmense un poquito y recíbanme. Hoy comenzarán mis problemas. Hoy dejaré de ser feliz. En el mar buscó mi voz, agua fresca y un poco de amor. Sombras largas de una inmensa paz, mis manos frías con olor a sal. Una noche un vino un poco más hace girar, notas tristes en la TV y la soledad. Los días se aceleran, las semanas me sentencian, sueño con la guerra que es de realidad. Sé que tendrá tus ojos por la mañana Y tu sonrisa triste al atardecer Entra, seas bienvenido a casa Deja tu tapado en cualquier rincón y pasa Veo que no has cambiado mucho Me da gusto poder verte otra vez tan cerca Yo no te poseo, nene, yo solo te amo Este hecho tu cuerpo, nene, si amo es uno solo Bésame la mente, nene, y si quieres irte Yo no te poseo, nene, vuela por ahí Gabi toca el saxo En las arenas del circo Fantasma lírico Que aprendió a reír de noche Bajo un techo eterno No me quedan más disfraces para actuar No me quedan más palabras para no llorar No me quedan más Gracias por ver el video.